¡Quieto! ¡Séntate ahí! ¡Quieto! 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 ¡Ahí atrás de la línea! ¡Atrás! 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 ¡Atrás de la línea! A ver, quiero que me cuentes una cosa que pasó. ¿Qué? ¡Atrás! ¡Séntate! ¡Cruzaditos de piernas! ¡Igual que mamá! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Con quién te cruzaste en el camino? Con Valentino. ¿Con Valentino? ¿Estabas creando el colectivo, el papá de Valentino? Sí. ¿Y qué pasó en la escuela con Valentino? Nada, nos chocamos y cada uno se chocó en la frente. ¿Cada uno se chocó con la frente del otro? ¿Cómo hicieron, papi, para chocarlo? A mí me parece que me mordió un poquito. ¿Cómo que te mordió? Nada, me parece que me hizo así y yo me parece que me choqué así con la frente. ¿Y por qué pasó eso? No sé, él no me vio. ¿Y pero qué estaban haciendo? Estaban jugando cada uno a su cosa y... Él corrió y ya no vi. Igual lo perdoné. ¿Lo perdonaste? ¿Vos lo perdonaste a él? ¿Vos lo perdonaste a él? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te hizo de la voz? Nada, pero yo lo perdoné porque... Ay, gracias por matarme las polillas. ¡No! ¡Sentaste atrás de la niña! Ay, perdona.